La especialidad te elige a ti, porque tu forma de ser al final te decanta por un tipo de especialidad. También creo que en verdad que los cirujanos tenemos muchos, al menos todos los que yo conozco, tenemos muchas cosas en común, como por ejemplo la capacidad de trabajo, el sacrificio, y creo que es muy importante la determinación y los resolutivos que son. La AEC lo que te favorece es que tú desarrolles unos conocimientos, unos cursos, unas habilidades que sean comunes para todos los residentes que se formen durante cinco años mediante sus cursos, mediante los congresos, mediante las comunicaciones, mediante la revista y los libros que proporcionan y los manuales que proporcionan. Como residente creo que la AEC es básica, como te he dicho, para guiarte no solo en los cursos que tienes al inicio, en el bautismo, en la laparoscopia, en los primeros cursos los que conoces a tus coherdes, a los residentes de tu mismo año de otros hospitales, y lo que es el inicio en la formación de la cirugía, sino que luego más adelante, cuando ya te decantas por alguna parte, por ejemplo, el curso de la TLS, el curso del DSTC, quizás serían los que más me han gustado, acompañado de los cursos de cirugía laparoscopia, como el curso de Santander, el curso de la Coruña, teórico-práctico, para mí han sido los que más me gustan, tienen la suerte de poder hacerlo. Desde el punto de vista de cirugía creo que es complejo aunar la capacidad de ofrecer cursos a gente que se acaba de iniciar en la cirugía, que es neófita en la materia y que necesita saber qué es lo que está haciendo y qué va a desarrollar su vida, y al mismo tiempo haber cursos, haber un repertorio, tener la disponibilidad para realizar cursos más especializados y destinados a, digamos, a residentes que están terminando, que el día de mañana, como en mi caso, nos enfrentamos al mundo, ahí fuera, a una consulta y nos enfrentamos a una cantidad de pacientes diferentes en los que es verdad que tienes que recordar todo lo que han, lo que han formado durante la presidencia. Existe la norma que en la medicina y en la cirugía no podía ser de otra forma, aquella persona que cura, que diagnostica, que trata, que opera y no publica sus resultados realiza su función a la mitad. Es importante no solo desarrollar un trabajo, sino ser capaz de exponerlo, explicarlo y defenderlo, porque la medicina es un ser vivo que está constantemente cambiando, hay corrientes diferentes, hay nuevas técnicas que aparecen de forma continua en diferentes partes del mundo y entonces es muy importante estar tanto actualizando como publicar tus actualizaciones, tu desarrollo. Entonces, mediante congresos, mediante cursos, nosotros nos ponemos en común nuestros problemas, nuestros desarrollos, nuestros vídeos, nuestros pacientes, los ponemos en común con gente de otra parte de España y primero adquirimos la capacidad de hablar en público, adquirimos la capacidad de expresar nuestros pacientes, nuestros resultados, nuestros problemas y luego aprendemos. También es un mundo enorme, quizás en mi caso la parte que más me ha llamado ha sido el paciente politrauma, el paciente urgente. Entonces, dentro del paciente urgente quise, digamos, enfocarme un poquito, decantarme por ese tipo de cirugía y bueno, en primer lugar elegí un prototipo externo, gracias a la AEC y gracias a este hospital, tienen la posibilidad de irte a rotar donde tú quieras para aumentar tus conocimientos. En mi caso, me fui a Ciudad de México para formarme en paciente politraumatizado. Esa es una aportación básica, esos manuales son muy importantes para nosotros y del mismo modo tenemos plena disposición para poder consultar y para poder estar actualizados con respecto a la revista y con respecto a los cursos. Las publicaciones y la página web de la AEC constantemente ofrecen cursos, becas y nuevas teorías sobre las actualizaciones en la cirugía general y en su especialidad. La cirugía más importante ha sido la cirugía de urgencia. Para mí ha sido muy importante el seguimiento de los pacientes que he operado de forma urgente, los cánceres que se han diagnosticado en la urgencia y quizás esos son los nombres que tengo más frescos de cabeza, los de esos pacientes que luego han ido viendo en consulta o que han venido a verte a la planta o que sabes que un día paseando han tenido la curiosidad de subir, saludarte y venir ya a la tercera planta porque consideran que esta etapa que pasaron por aquí fue muy importante. Pero también hay que dejarse llevar un poco. Este año creo que tengo la suerte de que hay varias ofertas de trabajo, creo que hay posibilidad en diferentes sitios, creo que un residente que se forma muy bien durante los cinco años, tiene tiempo para publicar, tiene tiempo para operar, tiene tiempo para hacer cursos y para desarrollarse no tiene problema en encontrar trabajo.